Tres tortugas, Mickey, Alan y Chico, deciden ir de picnic, así que Mickey prepara la cesta de picnic con cervezas y bocadillos, el problema es que el lugar del picnic está a 15 kilómetros, así que tardan 10 días en llegar, cuando llegan Mickey desempaqueta la comida y la cerveza, vale chico, dame el abridor, no lo he traído, dice Chico, creía que lo habías metido en la maleta, entonces Mickey se preocupa y se dirige a Alan, ¿has traído el abridor? Dice Alan, no, no lo he traído, pensé que Chico lo traería, así que están a 15 kilómetros de casa sin un abridor de botellas, Mickey y Alan ruegan a Chico que vuelva a por él, pero este se niega porque cree que se comerán todos los bocadillos mientras él no está, al cabo de dos horas y después de que hayan jurado por sus vidas de tortuga que no se comerán los bocadillos, finalmente accede, así que Chico emprende el camino a paso firme, pasan 20 días y sigue sin volver, Mickey y Alan se mueren de hambre, pero una promesa es una promesa, cinco días más y sigue sin volver, pero una promesa es una promesa, finalmente no pueden aguantar más, así que sacan un bocadillo cada uno para comérselos y justo cuando están a punto de comérselo, Chico aparece de detrás de una roca y grita, lo sabía, lo sabía, que se los iban a comer un hombre y una rubia se encuentran en un ascensor, ¿a dónde vas hoy? pregunta el hombre, voy a subir al quinto piso a donar sangre, ¿cuánto te pagan por donar sangre? alrededor de 20 dólares, vaya, dice el hombre, voy a donar esperma y el banco de esperma paga 100 dólares, la mujer baja del ascensor enfadada, al día siguiente, el hombre y la mujer se reencuentran en el ascensor, hola bella rubia, me alegro de encontrarte de nuevo, ¿a dónde vas hoy? al banco de esperma iré a recolectar para vender, un día normal, Bartolito estaba sentado en la clase cuando la profesora le dio una tarea para el día siguiente, cantar tres canciones, cuando Bartolito llegó a casa le dijo a su madre, mamá dime una canción, y su madre cantó, no me da la gana, no me da la gana, luego Bartolito le preguntó a su padre, papá, ¿tú tienes una canción? y su padre cantó, Superman chorizo con pan, Superman chorizo con pan, finalmente Bartolito se volvió hacia su hermana y le dijo, hermana, ¿tú tienes una canción? y su hermana cantó, no tengo dinero, no tengo dinero, al día siguiente, Bartolito llegó a la clase y la profesora le pidió que comenzara con la primera canción, pero él contestó, no me da la gana, no me da la gana, la profesora se enojó y le dijo, ¿quién te crees que eres? y Bartolito respondió, Superman chorizo con pan, Superman chorizo con pan, la clase entera estalló de la risa y la profesora amenazó con castigarlo, me las pagarás, a lo que Bartolito respondió, no tengo dinero, no tengo dinero. Una maestra de tercer grado hizo que sus alumnos les pidieran a sus padres que algún día les contaran una historia con una moraleja como tarea, María, al día siguiente los niños regresaron y uno por uno comenzaron a contar sus historias, pero luego la maestra se dio cuenta de que solo quedaba María, María, ¿tienes una historia para compartir? Sí señora, mi papá me contó una historia sobre mi mamá, Está bien, escuchémosla, dijo la maestra, mi mamá era piloto de la marina en Irak y su avión fue golpeado por un misil, tuvo que lanzarse del avión hacia territorio enemigo y todo lo que tenía era una botella de whisky, una pistola y un cuchillo de supervivencia, se bebió el whisky en el mismo tiempo que caía hacia abajo, ya que pensó que era su fin y luego su paracaídas la aterrizó justo en medio de 20 combatientes enemigos, le disparó a 15 de ellos con la pistola hasta que se quedó sin balas, mató a 4 más con el cuchillo hasta que se rompió la hoja y luego mató al último con sus propias manos, ¡Oh Dios! dijo la profesora horrorizada, ¿cuál te dijo tu papá que era la moraleja de esta historia? Pues, aléjate de mamá cuando esté borracha, Un hombre ve un letrero frente a una casa que dice, se ven de perro que habla todos los idiomas, Toca el timbre y el dueño le dice que el perro está en el patio trasero, el tipo va al patio trasero y ve a un perro callejero sentado allí, Oye, ¿tú hablas de verdad? Él dice, Sí, ¿qué quieres saber? Cuéntame algo, alguna historia que te haya pasado. El perro mira hacia arriba y dice, Bueno, descubrí este don muy joven y quería ayudar al gobierno, así que le conté a la CIA sobre mi don, y en poco tiempo me tenían viajando de un país a otro, sentado en habitaciones con espías y líderes mundiales, ya que nadie pensó que un perro estaría escuchando a escondidas. Fui uno de sus espías más valiosos ocho años seguidos. El ir de un lado a otro realmente me cansó, y sabía que me estaba volviendo más viejo y quería un trabajo más suave para luego retirarme, así que me inscribí para un trabajo en el aeropuerto para hacer un trabajo de seguridad encubierto, principalmente deambulando cerca de personajes sospechosos, y escuchando, descubrí algunos tratos increíbles allí y me otorgaron un lote de medallas, tenía una esposa, un lío de cachorros, y ahora me acabo de jubilar. El tipo está asombrado, habla con el dueño y le pregunta, ¿cuánto por el perro? El dueño dice, 10 dólares. El tipo dice que lo comprará, pero le pregunta al dueño, este perro es asombroso, ¿por qué diablos lo estás vendiendo? El dueño responde, es un gran mentiroso. ¿Un político se pierde en el camino? Entonces un ladrón se le acerca con una pistola y le grita, esto es un asalto, deme todo su dinero. ¿Pero acaso no sabe con quién se está metiendo? Soy un político muy importante. Ah, en ese caso, devuélvame todo mi dinero. Una mujer de Argentina llega a Chile y a los pocos días le manda un telegrama a su esposo que decía, te suplico que me envíen los papeles del divorcio. Encontré compañero ideal, reúne las condiciones del Ford Fiesta modelo 97. El esposo, extrañado, acude al concesionario de vehículos más cercano y pide las características del Ford Fiesta 97. El vendedor le dice, ese modelo tiene mayor empuje, el eje es más largo, la lubricación es constante y tiene un sistema de seguridad que permite que se pare cuando sea, como sea y donde sea. Con esa descripción, el desafortunado marido pudo comprender los deseos de su esposa y lo único que le quedó fue buscar una nueva compañera de vida. A las pocas semanas, el marido contesta telegráficamente a la esposa, te envío papeles de divorcio. Encontré compañera que reúne condiciones, camioneta Jeep 97. La esposa, un tanto confundida, va al concesionario de vehículos y pide las características de la camioneta, a lo cual el vendedor responde, es más resistente. Tiene mayor compresión, no se recalienta, dura más sin aflojarse, es más cómoda en su interior, no ruge cuando se le mete la palanca, su escape es más silencioso, no bota aceite por el diferencial y además, trabaja con las dos tracciones. Un abuelito iba volando en su Lamborghini a 100 millas por hora, cuando de repente ve que la patrulla de policía le está cayendo atrás, entonces el viejo le mete el pie y acelera 140, después 150, luego 180. De repente el viejo baja la velocidad y se dice a sí mismo, Pero carajo, estoy más viejo que el sol para estas carreras. Se para y espera que la patrulla lo atrape. El policía sale del carro y cuando se acerca al viejo le dice, Viejo, hoy es un día especial para mí y mi servicio se está terminando. Me faltan 10 minutos para irme de vacaciones con la familia. Si me sueltas una buena historia, algo que ni en sueños yo haya escuchado, te dejó ir. El viejo lo mira de arriba abajo y le dice, mire oficial, hace unos años mi mujer se fue con un policía. Así como lo escuchas, se fue con un policía. Y cuando te vi persiguiendo me pensé que por fin la habías rastreado y la ibas a traer de vuelta a joderme la vida. Un grupo de gente está haciendo el censo en el barrio cuando llegan a una casa que se llama Paraíso. Le dan golpecitos a la puerta y sale un tipo. Le preguntan, pana, buenos días. ¿Cómo te llama? El hombre responde, me llamo Adán. Ok, aquí anoto su nombre. Ok, ok, listo. Y el nombre de tu jeba, ¿cuál es? Él responde, mi jeba se llama Eva. Los del censo se miran entre ellos y uno suelta. Mmm, a ver, la culebra también vive aquí de casualidad. Y el tipo responde rápido. No, mi hermano, claro que no. La suegra fue expulsada de este paraíso hace tiempo.